Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias por estar aquí. Ya estoy otra semana con vosotros para comentaros un nuevo artículo acerca de las reglas para la nueva edición de Warhammer, la psicología. Una fase fundamental que ha variado en las ediciones precedentes y que en mi opinión es una de las claves del juego, incluso más que la fase de combate. Este es un artículo más corto de lo habitual y además nos anuncian otros dos artículos que van a venir, uno centrado en la magia y otro sobre las reglas especiales. Ya os avanzo que no se desvela aquí en este artículo la función de los portastandartes de batalla, si permitirán repetir los chequeos de psicología, de desmoralización o ambos, pero si se aclara la resolución de los combates de la semana pasada y además nos muestran por primera vez el perfil de atributos de una unidad. Así que, dicho esto, entremos en materia. Muy bien, pues aquí tenemos el artículo y como siempre os lo voy traduciendo. Un campo de batalla, no importa lo que pueda decir un Vestigor, no es un lugar feliz para estar en el viejo mundo. Con bandas de salvajes orcos, furiosos guerreros del caos, llevando regalos de los dioses y dragones terroríficos, tanto vivos como muertos, todos arrasando los dominios del hombre, este no es un buen lugar para ser un humilde soldado imperial blandiendo una alabarda. Y debajo de estas líneas tenemos una ilustración de Paul Dainton. Si habéis visto el video informe de la batalla de las puertas de Kislev o el video de mi ejército del imperio que están colgados en el canal, pues veréis que cogí esta ilustración de modelo para construir el enorme altar de Sigmar hace unos años. Esta ilustración es bestial. Bien, continuemos. Así que hoy nos abrocharemos nuestros abatones más ergonómicos, nuestras botas, como el grupo sueco más brutal del mundo, y haremos una pausa para discutir cómo funcionan la moral y la psicología en Warhammer the Old World. Bien, pues empecemos por la moral. Y aquí, por moral, entienden los chequeos de desmoralización, que como siempre se distinguen del resto de chequeos de psicología, aunque ambos utilicen el mismo atributo para calcular los chequeos, el liderazgo. Y dice así. La semana pasada discutimos el meollo de la cuestión del combate, viendo lo que sucede una vez que ese guerrero del caos chorreando saliva choca contra una lanza ligeramente temblorosa que estás sosteniendo. Como vimos, es bastante raro que una ronda de combate cuerpo a cuerpo termine en empate, y cuando hay un perdedor, hay consecuencias. La primera de ellas es el chequeo de desmoralización, una tirada de liderazgo modificada según qué tan mal perdiste el combate y además con tres resultados posibles. El primero, romperse y huir. El segundo, retroceder en buen orden. Y el tercero, ceder terreno. Y de nuevo nos ponen la misma imagen de la semana pasada, pero luego nos lo cuentan un poco mejor. Y aquí debo pediros disculpas porque la semana pasada no me expliqué correctamente respecto a la última de estas acciones posteriores al chequeo. Algunos de vosotros lo comentáisteis en los comentarios y os lo agradezco. Desde luego, con casi 5.000 besitas, o sea, 10.000 ojos, pues ven más que dos. Así que muchas gracias por participar. Siempre que sea constructivo, estoy encantado que me deis caña. Eso sí, por favor, aparte de decir las cosas con educación, os agradecería mucho que me dierais referencias siempre que sea posible, de dónde habéis sacado tal o cual información, especialmente en los podcasts de trasfondo. Si no lo puedo comprobar, no me vale. Bien, como digo, esta fase está mejor explicada que la semana pasada, así que paso a leerlo. En el primer caso, es decir, romperse y huir, la unidad perdedora gira y corre en la dirección opuesta a lo que la hizo huir, y a la unidad enemiga que tuviera una mayor potencia de unidad si se trataba de un combate múltiple. Corren 2 de 6 pulgadas, pivotando solo para evitar terreno impasable, y si alguna parte de la unidad que huye cruza o toca un borde del campo de batalla, es destruida. Si el enemigo los persigue y tira lo suficientemente alto en 2 de 6 para hacer contacto, la unidad que huye es destruida. Si atraviesan a otra unidad enemiga, recibirán heridas adicionales a medida que avanzan. Sin embargo, si atraviesan una unidad amiga, estarán a salvo, pero esa unidad ahora puede soportar la peor parte de la carga de los perseguidores. En resumen, intenta no romperte y huir. Bien, ya sabemos varias cosas. Si una unidad falla el chequeo de desmoralización, huy del combate en dirección opuesta, 2 de 6 pulgadas, pasando incluso a través de unidades amigas o enemigas. Esto sería como en octava edición, pero a diferencia de aquella, no cruzan terreno impasable, sino que tienen que bordearlo, cosa que me parece muy adecuado. El enemigo la puede perseguir también con una tirada de 2 de 6, y si la tirada es mayor, la unidad es destruida automáticamente. Si no lo logra, pero la unidad que huye pasa por encima de una unidad enemiga, aquí dice que recibe heridas adicionales. Veremos si es así de directo o es mediante un chequeo, como era en octava edición. Y si pasa por encima de una unidad amiga, en octava, ésta debía hacer un chequeo de pánico, que aquí no menciona. Pero bueno, recordemos que esto es un resumen, así que veremos en qué queda. En cualquier caso, el tema de la dirección de huida podía dar lugar a muchas confusiones en cuarta, quinta y sexta edición. Mejoró un poco en séptima y en octava se simplificó. Así que a mí de momento este sistema similar a octava me parece correcto. Vale, opción número 2 después de haber perdido un combate. Fallado el chequeo de desmoralización, pero la tirada es menor que tu liderazgo de base. Aquí es cuando nos explican mejor lo que ocurre, y dice así. Por otro lado, una unidad que retrocede en buen orden, así se llama esta regla, sigue retirándose apresuradamente, pero aún no ha perdido ese espíritu de lucha. Puede descartar el menor de los dos dados cuando huyen y automáticamente se recuperan y reforman al final, listos para recibir la carga de su perseguidor o para devolver el golpe en el siguiente turno. Pues me parece un cambio bastante interesante. En este caso, si pierdes el combate, tiras 2 de 6 igual para huir, o sea, para retroceder, pero descartas el mayor resultado de estos dos dados y al final del movimiento te vuelves para encararte al enemigo. Recordad que, según el artículo anterior, la unidad que ganó el combate puede decidir perseguir de todas formas, lo único que en lugar de destruir a esa unidad si llega a contactar con ella, contará como una nueva carga y volveremos al combate. Si no lo hace, luego puede ser que recibas una carga o una contracarga de esa unidad que huyó en el turno anterior. A continuación, una ilustración de Adrian Smith, brutal, que fue la imagen de la caja de guerreros del caos de plástico durante bastante tiempo. Y la caja de los guerreros del caos con joroba, que la verdad, era mucho más interesante la ilustración que las miniaturas que había dentro. Y por último, la tercera opción si pierdes un combate y chequeas desmoralización, es superar ese chequeo. Pues en este caso pasa lo siguiente, dice así, ceder terreno es el mejor resultado al perder el combate. El perdedor simplemente retrocede dos pulgadas, si el terreno lo permite, intentando dejar un espacio muy necesario entre él y el enemigo. A menos, por supuesto, que el ganador elija seguir y aprovechar su ventaja, en cuyo caso el combate continúa en el siguiente turno. Es decir, aunque superes el chequeo, te mueves de posición. Esto es lo que no entendí la semana pasada. Solo en el improbable caso de empate, el combate sigue al mismo sitio. De lo contrario, de una forma u otra, la unidad que pierde retrocede. En este caso, el jugador que ganó el combate puede optar por quedarse al mismo sitio, superando un chequeo, o bien seguir, que no perseguir, a la unidad a la que ha ganado, siguiendo con el combate en la fase siguiente, pero sin contar como si hubiera cargado. Simplemente acompaña a la unidad que retorcede, es decir, la empuja, pero sigue en contacto con ella. Y finalmente termina diciendo, huir no es lo único que pasa por la mente de las filas y columnas del viejo mundo. También hay todo un mundo en cuanto a psicología se refiere. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en cuanto a psicología. Todos los efectos psicológicos clásicos han vuelto. El miedo, el terror, la estupidez, la animosidad, la furia asesina, de indesmoralizable, tozudos y odio. Mientras que en ediciones anteriores la psicología estaba separada del resto de reglas especiales universales, ahora todo se encuentra en un solo lugar en el libro de reglas básico. Bueno, que tengas que consultar una página u otra tampoco es tan horrible, pero bueno. Analizaremos otras reglas especiales en un almanaque futuro, en un artículo futuro, pero esta semana hay tiempo para ver cómo funcionan algunas de ellas. Debajo de estas líneas tenemos un cazador de brujas, creo que es de John Mikkelbach, aunque también podría ser de Paul Bonner, no estoy seguro. Y continúa el artículo. Las unidades que causan miedo, por ejemplo, tendrán a sus enemigos temblando. Si un enemigo con menor potencia de unidad desea cargar contra una unidad que causa miedo, primero deberá superar un chequeo de liderazgo o su carga fallará. Ya estás en combate con un aterrador regimiento de guerreros esqueleto. En este caso, tienes que realizar un chequeo de liderazgo en cada ronda o sufrir un menos uno al impactar. Es decir, ahora el miedo te obliga a... Si no superas el miedo, tendrás un menos uno al impactar, a diferencia de octava que simplemente impactabas a seises. Bien, aquí tenemos también el concepto potencia de unidad, como en sexta y séptima. Me parece correcto porque no es lo mismo enfrentarse a dos que a veinte esqueletos, y además deberá chequear miedo en cada ronda de combate. Esto me gusta menos. Es tedioso, poco práctico y poco realista. Una vez estás en combate, estás en combate. No te paras a discernir lo que tienes delante. Actúas. Si estabas huyendo, sigues huyendo. Pero si te has sobrepuesto, pues sigues ahí. Pero bueno, sigamos. El terror es aún peor. Si recibes la carga de una bestia que causa terror, debes realizar un chequeo de liderazgo para poder declarar una reacción de carga. Si lo fallas, huyes. Y eso antes siquiera de que se tiren los dados para ver si la carga tiene éxito. El terror también te aplica una penalización adicional de menos uno al atributo de liderazgo de las unidades enemigas cuando realizan un chequeo de desmoralización, lo que hace que el resultado de romperse y huir sea mucho más probable. Esto último me parece justo. Por lo demás, es como en ediciones anteriores, pero no dice nada de obligar a chequear en un radio de 15 centímetros, lo cual tampoco significa que no esté en la versión final del reglamento. Y al fin, debajo de estas líneas, tenemos el primer perfil de unidad que hemos visto hasta ahora. Se trata de un ogro dragón Shagoth, una criatura que apareció en sexta edición con este nombre, pero que ya existía previamente. Y lo que tenemos aquí es un perfil de tipo de tropa exactamente igual que toda la vida. Solo le falta incluir los puntos. Y como dice José de Scenery Planet, vamos a verlo en profundidad. Bien, tenemos un perfil como el de Octava para este Shagoth, solo bajando dos puntos la habilidad de proyectiles. Movimiento 7, que son 18 centímetros, HA6 y HP2, Fuerza 6, Resistencia 5, 6 heridas, Iniciativa 4, 5 ataques y Liderazgo 9. Y debajo, sus reglas especiales. Salvación por armadura, 2. Es decir, que salvaría a 5 más. No dice que lleve armadura pesada, simplemente que la salvación por armadura te da 2 puntos. Y esto puede sentar precedente. Y esto se suma a la siguiente regla. Piel de armadura o piel escamosa, 2. Es decir, que mejora en 2 puntos más la salvación, que pasaría a ser de 3 o más. Luego tenemos otra regla llamada Close Order, formación cerrada. Esta regla no sé qué es, pero quizá podría referirse al tipo de movimiento de unidad. Porque en principio este monstruo dudo mucho que esté dentro de una unidad de Shagoth, así que iría solo. Pero supongo que en función de tipo de criatura, pues también se moverá de una forma u otra. Insursal Weapons, que son armas hechizadas. También tenemos inmune a psicología, objetivo grande. Stomp Attacks podría ser golpetazo atronador, el golpetazo atronador de octava. Aunque ahí se llamaba Stomp o Thunder Stomp, que era un ataque que producían las miniaturas grandes al finalizar los ataques normales de ambos bandos y que representaba la propia masa de la criatura chocando contra sus enemigos. El golpetazo normal, propio de los ogros y criaturas similares, provocaba a la infantería un impacto de fuerza básica en cada miniatura enemiga en contacto. Y en criaturas más grandes, o las criaturas más grandes como grifos o dragones, este golpetazo se convertía en golpetazo atronador y provocaba no uno, sino Ud6 impactos de la fuerza de ese grifo o ese dragón. Aquí lo llaman Stomp Attacks y en este caso otorga Ud3 más un impacto. Sin embargo, también podría referirse a impactos por carga, como el del cuernos pétreos de los reinos ogros o como los carros, en cuyo caso estos impactos se realizarían antes del combate y no después. No estoy seguro de a qué se refiere, si al golpetazo o a los impactos por carga. Lo veremos. En estas reglas también aparecen el terror y luego dos reglas más relacionadas con los ogros dragón, que son Stormcall y The Quickening Storm. Una de ellas será algún tipo de inmunidad a los efectos de los rayos, como siempre, y el otro quizá algún tipo de regla de disparo que dispare rayos o convoque tormentas de algún tipo. En cualquier caso, todo nos sigue pareciendo muy, pero que muy familiar a ediciones previas del juego. Seguidamente nos hablan de otra regla especial relacionada con la psicología. Dice así. Finalmente podemos tocar la furia asesina. Esto les da a las miniaturas de una unidad, un ataque adicional y también inmunidad al miedo y al terror. Una unidad con furia asesina, sin embargo, siempre debe cargar si puede y nunca puede elegir huir de una carga. Vale, pues las unidades con furia asesina dejan de ser inmunes al pánico y ya no pueden evitar cargar superando un chequeo como en octava, sino que estarán obligadas a cargar. Un chequeo menos y ruge contento. Y para finalizar tenemos a un nuevo hechizo, esta vez con una dificultad de 9 o más del saber de la magia oscura, llamado Lujuria de Batalla. En este caso se puede lanzar a 12 pulgadas, es decir, 30 centímetros, y lo que provoca es que hasta el final del turno una unidad amiga gana furia asesina y odio. Y el artículo termina diciendo que la semana que viene chasquearemos los dedos y milagrosamente aparecerá ante tus ojos un artículo completo sobre la magia. Y aunque las artes arcanas ya no tienen su propia fase, descubrirás que los hechizos siguen teniendo el mismo impacto que siempre en los campos de batalla del viejo mundo. Pues bien, hasta aquí el artículo. Como os decía al inicio, no sabemos el papel que tendrá el portastandarte de batalla en todo esto, que puede o no puede ser muy importante, o sea, que puede o puede no ser muy importante, ni tampoco han hablado del pánico, el dichoso pánico, y en qué situaciones deberemos chequear. Que la verdad eran las dos cosas que esperaba encontrar en este artículo y que más me impacientan. Pero bueno, tendremos que esperar. Así que, nada más por mi parte, un saludo y hasta la semana que viene.